¿Por qué vas trozando cielo? Palomica mensajera, ¿Por qué vas trozando cielo? Acuérdate que en la tierra Te dejaste a tus polluelos Te dejaste a tus polluelos Palomica mensajera Te dejaste a tus polluelos Te dejaste a tus polluelos Te dejaste a tus polluelos Mil lobos donde hay cordelos Hay flores donde hay espinas Mil lobos donde hay corderos Donde hay pájaros halcones Y donde hay amor hay celos Y donde hay amor hay celos Hay flores donde hay espinas Y donde hay espinas Y donde hay espinas Y donde hay espinas Aplausos Aplausos